Hoy Argentina, el mercado interno participa con el 89% de la faena, o sea, entre el 88% y el 90% del mercado interno, por lo tanto, como es aplaudible, o sea, Australia nos envidia en otro mercado interno, así que hay que seguir defendiéndolo. Primero porque nosotros pusimos la carne y tenemos que consumirlo, y segundo lugar que no conozco a nadie en el mundo que desprecie el 90% de sus clientes, ¿no es cierto? Algún argentino aparece por ahí, pero bueno, es una barbaridad. Así que, por suerte está pasando eso, por suerte no, creo que hoy se da un fenómeno especial porque la primera vez en la historia se consume una cantidad de carne vacuna que otras carnes, que el pollo, que el cerdo, es muy lejos de la carne ovina, pero bueno, va directamente atado al humor de la bisetera. O sea, cuando el INDEC dice que hay recesión o que se descarga el poder adquisitivo y hay más desocupación, cae el consumo de carne. Cuando el INDEC dice que, cuando el INDEC habla en serio, ¿no? Dice que hubo reactivación o que se mejoró el salario o que hay más puestos de trabajo, automáticamente subió. Vos fíjate, en el 2016 bajamos 54 kilos, en el 2017 subimos a 58 y eran cerca de 60. Va justo coincidiendo con el INDEC. Así que bueno, esa es la gran fortaleza que tenemos y sin duda que el Instituto va a apostar fuertemente a eso, nosotros estamos convencidos que también con el ternericidio, estamos convencidos que hay un animal más pesado. Tenemos que entender que cuando hablamos de ternero, es un animal que está entrando a la adolescencia, cuando hablamos de novillo, no es el abuelo, es el animal que está saliendo de la adolescencia, o sea que es igual de tierno, pero mucho más sabroso. Y le estamos dando 40 kilos más a cada animal de carne, que esos 40 kilos multiplicados por 10 millones son 400 mil toneladas. Nosotros exportamos 340 mil, o sea que vos fíjate que dando 30, 40 kilos más de carne, duplicaríamos capacidad exportadora con la misma cantidad de animales. O sea que, y estaríamos disfrutando una mejor carne de la que estamos disfrutando en este momento. La mayor fortaleza es la gana de laburar que tiene hoy, sin duda que aparece el Banco Nación con una línea de crédito por la burocracia y la dinamita. Vos hablás con el presidente del Banco Nación, tiene crédito a 7 años, etc., etc., a buena tasa, razonable, con garantía prendaria, pasate por el gerente de la hipoteca hasta el alma. Entonces está claro que la burocracia dinamita o son demasiado lentos, ¿no es cierto? Vos sacás un crédito para comprar el toro y resulta que la vaca ya parió 3 veces cuando salió el crédito, o sea que la burocracia y eso dinamita la voluntad. Pero bueno, falta incentivo económico, falta incentivo financiero e impositivo, ¿no es cierto? No puede ser que en el mejor de los casos el productor ganadero gane el 10% y si esa guita la ponen la vaca gana el 28. Para refrescar un poco a la gente que no está metida en el negocio ganadero, ¿qué ciclo tiene un negocio ganadero? ¿Cuál plazo se usan? Y el ciclo completo se comen dos presidentes, o sea, pasaron dos elecciones, por eso los tiempos no son políticos. A ver, vos fijate que el productor ahora en este destete selecciona a unas terneras para que sean futuras madres, va a ser una futura madre y ese novicio va a estar en Europa o va a estar en la carnicería, el hijo de esa futura madre que se hace ahora, va a estar en Europa o en la carnicería de acá de Zacucho, estamos en el 18, 2021, 2022. Así que es un ciclo largo. Y a men de los ciclos también hay que pasar por las circunstancias climáticas que a veces hackean la producción. Por eso, tenés el clima y los tiempos políticos, entonces por eso decimos que tiene que ser política a largo plazo y que tiene que haber alguna precibilidad, tiene que haber seguro multirriesgo, tiene que haber un montón de cosas, porque sin duda que si se junta la AFIP con el clima estamos al horno. Inclusive la ganadería está recuperando terreno que le había ganado la soja. A ver, sin duda que hacer carne y venderla va a ser futuro negocio, está claro que a 500 kilómetros de los puertos el grano que se lo carne, sin duda que hay muchísimos futuros. Lo que está en discusión es quién se queda con esa renta. En la macroeconomía seguro que va a ser negocio. Ahora, que sea negocio vender carne al mundo y vender carne al mercado interno no quiere decir que ni el carnicero o el chacarero gane plata. Entonces la discusión es cómo se distribuce esa ganancia. Y por último, ¿qué impacto tiene este aumento de las exportaciones o de nuevos mercados que el IPCBA está trabajando tan arduamente? ¿Qué impacto tiene eso en la economía del país? En la economía del país tiene mucho más influencia en lo social que en lo económico. A ver, ¿por qué te digo? Porque está bien, obviamente, que toda plata que entra es buena, pero sin duda que es un producto emblemático, pero en el PBI no tiene mayor influencia. Lo que sí está claro que impacta en lo social. Porque yo te digo, mirá, vos vas a saber, te preguntarle acá a todos los muchachos la vida que tiene Sacucho y andate a un pueblo que es netamente agrícola y vas a ver qué diferencia, está muerto, un cementerio. O sea, donde hay un animal, en un campo, alguien tiene que estar preocupado que esté sano, que come y toma agua. Entonces, que no se cambie de lote, entonces hay alambradores, molineros, camioneros, hay una vida social tremenda. O sea, lo social influye muchísimo. Y en la bicetera, cuanto más exportemos, más carne a precios razonables la vamos a comer. Parece paradójico, pero como la vaca se vende por pedacitos, ¿no es cierto? Europa se lleva a los cortes premium, China se lleva a cogote, garrón y brazuelo, Israel y Chile se lleva a los delanteros, y a nosotros nos queda de clavo. La tapa, el vacío de la costilla y la carnaza para milanesa, que es lo que consumimos todos. Así que cuanto más vendamos afuera, carne más a precios razonables la vamos a tener nosotros. Gracias por ver el video.